Música Mi glola sobo abajo del lago a cerro Eras mi cielo tu me trajo Los tigres se enamoran también Lluvias negras 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 Los tigres se enamoran también Por cada tiro que yo tire conmigo Es el odio que yo siento cuando el que esta Me traiciono no lo haga Yo lo hiciste pensando en lo que tu anda Y yo maquino maldad me parte el corazón Por eso quiero disparar Lluvias negras 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 Largas espinas recibidas, ahogado en lo vicio Aunque esa no sea la salida, pero así es la vida Perdono y cargo con la herida y con un corazón que late Aunque ya no tenga vida Lluvias negras Sobra la gloja en el agua cero, tú me traicionaste Y ahora caen lluvias negras, lluvias negras, lluvias negras Sobra la gloja en el agua cero, tú me traicionaste Y ahora caen lluvias negras, lluvias negras, lluvias negras